Ahora entiendo mejor lo que es vivir, ¿cierto? Que la vida que vivimos la vemos para él y no para nosotros. Amén. Entonces es un día para mí importante ahora que nunca más. Antes. Antes de dar un día más. Ahora lo tomo con un agradecimiento. Amén. De que Dios lo ha dado otro día de vida para vivir para él. Amén. No para nosotros, no para él. Amén. Aleluya. Y ahí vamos a hablar de santidad. Aleluya. En nosotros, el Señor le llamó a todos sus hijos a vivir en santidad. Amén. Y la santidad, en el Dios testamento se habla de santidad, en el Nuevo Testamento se habla de santidad. O sea que, santidad es de Dios. Amén. La palabra de Dios es que nos llamó con un llamado santo. Amén. Amén. Entonces, santidad es del cuerpo de Cristo. Santidad es de Dios. Santidad es de los que le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial. La palabra santidad viene de la palabra agrega agios, que significa apartado o separado. Amén. Esto implica estar separado del pecado y de todo lo que es inmundo. Amén. Tiene que estar en el cuerpo de Dios separado. Aleluya. Entonces, eso es lo que significa la palabra santidad. Y nos estamos separados primeramente para Dios, para vivir para Dios. Eso es lo más importante. Amén. Eso es la santidad. No es la santidad de los hombres, sino la santidad verdadera está separado para Dios. Amén. Y para la obediencia de Dios. Amén. De nosotros los cristianos. Amén. El Señor está hablando con sus hijos. Amén. De nosotros no vaya a una persona del mundo y decirle, hey, usted tiene que caminar, ¿se entiende? No, yo no puedo. Amén. Yo no puedo. Vamos a 1 Pedro. En el capítulo 1, porque tiene que haber una diferencia entre los que se llaman cristianos, ellos de Dios con el mundo. Amén. Porque la diferencia ya no se ve. Amén. Que más tiempo vemos, vemos que el que hace de él, que dice, se va, se va, se va perdiendo. Amén. Y eso no es la voluntad de Dios. Amén. Esa no es la voluntad de Dios para con sus hijos. Amén. Vamos a la iglesia, es simple. Hay una iglesia que se parece que fuera una discoteca. No hay ninguna diferencia entre una discoteca o un barro. Triste. No hay diferencia entre, 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 entre los cristianos y los del mundo. Ya sé que esa diferencia ya no se ve. Pero es no es la voluntad de Dios. Y no es lo que ha dicho Dios. Para con su pueblo. ¿Te acuerdas? Estamos hablando del pueblo de Dios. En 1 Pedro, en el capítulo 1. Hoy vamos a leer una escritura que mucho... Mucho... Allá vamos a llegar, pero ahorita no va. Pero voy a dejar tres bolitas a hablar de eso. Que muchos creo que no le, no le, no le ponen atención, presta atención a ese verso. Pero acá vamos a llegar. Me acuerdo del Espíritu Santo para enfatizar en ese verso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Toda la escritura es que es... Es la palabra de Dios. Toda. El mío o el nuevo, pero hoy vamos a estar en el nuevo. Aunque ustedes quieren oír de santidad, también pueden... Hay muchas escrituras que hablan de la santidad. Pero hoy vamos a estar en el nuevo. Eso es lo que quiere el Señor hoy para nosotros. Amén. 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 Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ok? Es útil para enseñar, para retaquir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Amén. Toda la palabra de Dios. Así es. Lo que dice, según Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, es toda la palabra de Dios. Amén. Amén. Y también nos dice ahí, en el versículo 17, en el mismo Timoteo, según Timoteo, capítulo 16, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo abonado. Entonces, toda la palabra, todo esto es la palabra de Dios. Amén. 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 Toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. ¿Se ven? Entonces, estamos en primera de Pedro, ¿cierto? Amén. Versículo 13. Entonces, ¿estamos de acuerdo que toda la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Ok. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Amén. Ok. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Dice, por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento. O sea, que tenga una mente correcta, ¿cierto? Sea sobrios. Y espera por completo en la gracia que se mostrará cuando Jesucristo sea manifestado. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que la gracia, la gracia vino con Jesucristo. La gracia y la verdad vino con Jesucristo. Amén. Ok. Aleluya. La gracia. Amén. Versículo 14 nos dice, como hijos obedientes. Hijo obediente. ¿A qué le está hablando? A hijos obedientes. Amén. Lo está hablando a nosotros. Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando era antes que hubiéramos nacido de nuevo, antes que hubiéramos cristianos. O sea, que no vivíamos más en los deseos que antes vivíamos en los deseos porque estamos en la ignorancia. Pero ahora no estamos. Amén. Eso es lo que dice Pedro. Ajá. Ya no vivamos más así, lo está diciendo. Amén. Ustedes son hijos obedientes, obedezcan a su Padre. Amén. Amén. Aleluya. Versículo 15. Si no como aquel que os llamó santo. Está escuchando. ¿Quién os llamó? Dios. Amén. Si no como aquel que os llamó santo. Sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué dice? En toda. Amén. No en una, no en otra. En toda. No cuando estoy en la iglesia me pongo la máscara de santo. El vestido de santo. Amén. Porque eso es lo que sucede. Hay mucha hipocresía. Amén. Entonces estoy en la iglesia, soy santo. Me pongo el traje de santo. Y la cara de santo. Pretende. Así le dijo Jesús a los friseos. Los religiosos. Entonces uno pretende. Entonces lo que ustedes están haciendo ahí es una fachada. Amén. Entonces no son reales. Entonces eso es lo que está haciendo en la iglesia también muchos. La máscara. La máscara. Uno, pero yo creo que ni le interesa ya. Ni la máscara ya se pone. ¿Sabes? Amén. Y aquí lo dice que en todo. El cristianismo es nuestra vida. Es una nueva vida. Eso no es un algo que yo digo. O voy a vivir de esta manera. Voy a simular. Es la vida. Porque por eso dice nacimos de nuevo. ¿Sí ve? ¿Sí ve qué dice? No solo te convertiste. No nacimos de nuevo. Amén. Amén. No que pertenezco a esta iglesia. Naciste de nuevo. El cristianismo no que pertenezco a esta iglesia. Amén. Pertenezco a esta denominación. Pertenezco a este grupo. No. Tú naciste de nuevo. Amén. Eres una nueva criatura. Amén. Eres Dios de Dios. Amén. Si eres cristiano. Amén. ¿Sabes lo que el domingo le pongo la máscara? O el vestido de... Me encantaron de vestido hablando de hombre. O me acuerdo que quieran decir. Te hablando de vestido. Amén. Lo que el traje de disimulo. Amén. Si no como aquel que lo llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Nosotros ya recibimos la santidad de Dios, ¿cierto? Porque nos apartó. Ahí recibimos la santidad. Pero hay una santidad que es de nosotros nuestra obediencia. Amén. 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 ¿Nuestra obediencia a quién? A Dios. Amén. Amén. Hay uno que sigue la santidad del grupo que pertenece. Quítate el picote, córtate la barba. No te desquecer el pelo, no te corte el pelo. Había un amigo mío, tengo un amigo que estaba vivo, que en el grupo que pertenece a él, la santidad de ellos, hombre, pues no podía estar calvo. A todos los que le caía el pelo porque no podía tener que pagar. El mío porque yo me lo quité. En el año 2010, no, en el domingo que me lo dije, no, no, ya no le pago más plata al barbero, me lo corto. Y eso hice, ya yo mismo me lo corté. Y entonces, en el grupo que pertenece a ese amigo mío, allá los hombres tenían que tener sus peces y no eran pelos, no eran santos. Y así hay un grupo, ¿cierto? Hay hombres que no pueden tener pelos en su rostro. Otro grupo. Y así, pero esa no es la santidad que estamos hablando de la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Pero sí seguimos a los hombres, pero no seguimos a Dios, lo que hizo su palabra. Amén. Otro grupo, el hombre no puede usar corbata porque de ahí los cuya el diablo se los llevaba. Oh, madre mía. Y otro, y otros, que si no tienes corbata o traje, otro grupo, si tú eres predicador y no usas corbata o traje, tú no estás en santidad. Yo la uso porque quiero. Está bien. Pero eso no me hace santo a mí. Está bien. Como dicen por ahí, el traje no hacen monjes. Amén. Sí, tenemos que estar claros que la santidad que está hablando de la palabra de Dios es la que tenemos que seguir. Amén. Amén. Y usted, cada hombre invierte sus cosas. Y hay unos que les gusta seguir las cosas de los hombres, pero no las cosas de Dios. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque vuestro Padre es santo, ¿cierto? Amén. Él es el que pide en esta santidad. Él es el que nos está diciendo. ¿Y cuál santidad tenemos que llevar en la palabra de Dios? Porque estamos apartados para Él, vivamos de acuerdo como Él quiere que vivamos. Amén. Eso es la santidad, que estamos apartados para Él, que lo alejemos de toda inmundicia. Amén. Es lo que habla el Padre celestial. Amén. Es lo que dice el Padre. Y como esta es su palabra, eso es eso. No podemos discutir, no podemos pelear que yo soy así, que mi grupo es acá. No, no, no tiene nada que ver. Amén. Su grupo está equivocado si no está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Y está en desobediencia. Entonces uno está caminando en santidad porque está en desobediencia a Dios. Versículo 16 dice, porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. ¿Por quién tenemos que sanar? Porque Dios lo dice. Amén. Porque Dios lo dice. Amén. Voy a repetirlo. Porque Cristo está, sé santos, sé santos, porque yo soy santo. Está dando a quien, a su pueblo, a sus hijos. Amén. Acuerda, hijos, somos hijos de Dios. Amén. Primero que todo tenemos que ponerle a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Amén. De una familia. Yes. Nuestro Padre celestial ha llamado a todos sus hijos y hijas a una vida santa. Y ya sabemos lo que significa santo. Separado para Él. Amén. Separado para vivir para Él. Amén. Tengo que estar separado. Así es. Y él toma decepción cada uno de nosotros. Amén. Nadie más la va a tomar. Amén. Si usted quiere seguir los cuentos de los hombres, siga. Pero si quiere seguir a su padre, tiene que separarse. Y va, 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 va a pagar un precio que la van a perseguir. Amén. Si usted toma la decisión, yo vivo en este mundo, pero estoy separado para mi padre. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Usted toma esa decisión, va a ser perseguido. Amén. Por los religiosos, no solo por el mundo, sino por los religiosos. Amén. Este llamado a una vida santa está basado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios es santo. Amén. Porque Dios es santo. Y porque Dios es santo, Él requiere que nosotros seamos santos. Si Él requiere. Amén. Esto significa que nos ha llamado a que seamos como Él. Si Él lo creó a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza, el hombre fue creado. No da su naturaleza. O sea que para nosotros es posible. De caminar la violencia del Padre. Porque tenemos su naturaleza. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos su palabra. Los del Dios testamente no tenían esto. No, no tenían esto. Que tenemos nosotros. Amén. Pero nosotros sí. Al ponerlo a pelear que no porque es que es que es que es. Está en contra de Dios. Es decir, Dios no es. Tú no ha hecho nada en mi vida. Es decir, Padre, tú no ha hecho nada en mi vida. Jesús, tú no ha hecho nada en mi vida. Cuando el Dios, cuando se seguimos a Jesús en nuestro corazón. Recibimos la nueva naturaleza. Amén. Entonces vamos a discutir. Por nuestra debilidad. Vamos a pelear contra Dios y contra la palabra. Porque todavía no hemos negado nosotros mismos. Porque todavía no estamos caminando como el Dios es hombre. Vamos a negar la verdad. Que todo hombre se vaya mentiroso. Pero Dios es verdadero. Amén. Esta es la verdad de la palabra. Amén. Aleluya. Y hasta que no lo pongamos de acuerdo con la palabra de Dios. No vamos a poder caminar como Dios quiere. Amén. No vamos a poder ser relevante aquí en esta tierra. No vamos a poder caminar lo que Dios dice que podemos caminar. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta que no lo pongamos de acuerdo con cada mandamiento de Dios. Con cada palabra de Dios. Con cada consejo de Dios. Con cada verdad de Dios. Hasta que no te pongamos de acuerdo en nuestro corazón. Dice. Si tú crees en tu corazón. Amén. Porque podemos creer en la mente. Si es decir. Oh, sí, sí. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero eso no es lo mismo que creer. Amén. Decir. Yo sí decirte la palabra de Dios. No es lo mismo que creer en mi corazón. Amén. No es lo mismo. Porque todo el mundo dice así. Sí, sí, sí. Él ya lo cree. Pero no dice a Dios. Amén. Pero tenemos que creer de verdad. Y si tú crees en tu corazón. Hay mucha incredulidad en el cristianismo. En el cuerpo de Cristo. Amén. Y por eso es que uno va para un lado. Y otro va para otro lado. Amén. Cuando la palabra de Dios lo hablas de unidad. No lo hablas de unidad. Que tú tienes que estar de acuerdo conmigo. No es de unidad en la verdad. Unidad en la palabra de Dios. Que creemos un solo evangelio. Esa es la unidad que nos llamaron. Amén. No que tengo que hacer lo mismo que tú haces para que yo esté unido contigo. Estamos unidos en la verdad. Estamos unidos en la doctrina. En lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos y nos guarda. En Juan 14, versículo 21. Vamos allá. Aleluya. La palabra de Dios también nos dice. No es este verso. Pero también la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Amén. Juan 14, versículo 21. Juan 14, versículo 21. Dice la palabra. El que tiene mis mandamientos y nos guarda. En Juan 14, versículo 21. Guarda es eobedecer. Amén. Guarda. No es memorizarlo solamente. Eobedecer. Amén. ¿Ok? Amén. Amén. De ahí por alguien que lo conocí. Guarda, guarda, guarda. ¿Y guarda qué? ¿Para qué? Para serlo. No le podía salir de la boca la palabra obediencia. ¿Sí ve? El que tiene mis mandamientos. Estoy desuagando. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. ¿Sí ve? Nosotros no solo amamos a Dios con nuestra emoción. Nosotros amamos a la... Le mostramos el amor a Dios cuando obedecemos sus palabras, sus consejos. Mandamiento para nosotros, consejo, dirección. Amén. Y sí. Y cualquier cosa que nos diga que haga. Antes le estamos demostrando al otro Padre Celestial que lo amamos. Amén. Y a veces tú no vas a tener la emoción. Amén. Pero si lo amas, obedeces. Amén. ¿Cierto? Y eso es lo que te ha dicho Jesús. El amor que nosotros le mostramos a nuestro Padre Celestial y a Jesús cuando le obedecemos. No es solo... Porque a veces no vas a tener la emoción ahí. La emoción... La buena emoción no va a estar pasando. Pero tú dices, yo te amo, Señor, que te obedeces. Amén. Si me amas. Ya por ahí se pasa mucho... Yo lo amo, yo lo amo, yo te amo, pero te están obedeciendo. Según Jesús, según Jesús, no es mi opinión porque no estoy aquí para la opinión. Porque a veces no me llamó el Señor de la opinión. El Señor me llamó a predicar su palabra y decir lo que dice su palabra. Y lo que dice la palabra de Dios aquí, Él dice, si me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No el que dice, te amo, pero no obedece. Amén. Jesús. Amén. Y eso es Dios. Así es. Y el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿para cambiamos eso? Para nosotros acomodarlo a nuestro vivir. Porque lo cambia, está engañando. Amén. Porque Dios no puede ser engañado. Dios sabe que Él me ama, ¿eh? Amén. Dios sabe que Él lo ama, ¿eh? Amén. Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y me manifestaré a Él. Pero eso sí que se revelará en nuestra vida. Hará lo que Él tiene que hacer a través de nuestra vida. Y en nuestra vida. Amén. Eso es lo que significa. Se revelará. Se manifestará. Se manifestará. Amén. O sea, donde Cristo es necesitado, como nosotros lo amamos, lo amamos, lo estamos en obediencia, ahí se manifiesta. Amén. Ahí se manifiesta. No es que se le apareció a usted por allá en privado. No es que le testifique esta palabra. Significa que se manifestará en público. De que Cristo está en usted. Amén. Come on. No es que cada vez hay que hacer una aparición de Señor, no, 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 de eso no es que está hablando aquí. Está hablando que se manifiesta. La vida de Jesús se manifestará en su vida. Amén. Come on. That's good. Porque Él lo está diciendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y le manifestaré a Él. No por ahí escondido. Oh, tuve un encuentro con el Señor. Oh, ese Señor. Es una manifestación. El Señor ha manifestado. No, eso no está hablando. Cuenteros. Obediencia es el camino de la santidad. No, el otro camino. Amén. Santidad es conformidad al carácter de Dios y obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad, obediencia a su voluntad. Obediencia a su voluntad. Amén. Hemos recibido una santidad y una separación, pero nosotros tenemos que caminar en esa santidad. ¿Cómo caminar en esa santidad? Obediencia a su voluntad. Amén. Sé santo porque tu Padre es santo. Sé santo porque te llamo de santo. Sin santidad nadie puede decirnos qué. O quiere decir eso. Sin obediencia nadie puede decirnos qué. El desobediente no puede decirnos qué. Así es. Entonces, no pongamos tan complicados de santidad. Tan misteriosos. Amén. Glorio a Dios. Glorio a Dios. Es una santidad. Es una santidad. Es una santidad como una señora que tiene el pelo largo o la que lo tiene corto. Es una santidad. Si a usted le gusta corto, póngaselo corto. Si le gusta largo, póngalo largo. Pero no se me diga ninguna de las santidades. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Hermanos capítulo 6 versículo 14. Gloria a Dios. Dicen en Romanos capítulo 6 versículo 14 Pueden leer todo el capítulo En su tiempo de meditación de la palabra Pero vamos a leer nomás hasta el versículo 14 Porque el pecado no se enseñoreará De vosotros Porque no estáis bajo la ley Sino bajo la gracia La gracia entró con Jesucristo Entonces ¿Por qué no se va a enseñorear el pecado de nosotros? Porque somos libres O sea que lo que quiere decir La palabra de Dios cuando estamos En pecado No se enseñoreará de nosotros porque el pecado perdió Su fuerza y su poder en nosotros Cuando vinimos de Cristo Amén El pecado todavía está aquí en el mundo Y si lo dejamos No toma el control Pero lo que quiere decir que ya nosotros podemos Como cristianos Como santos Como separados para Dios Podemos decirle no al pecado Tenemos el poder y la autoridad Decirle no al pecado Porque tenemos la nueva naturaleza En nuestro Padre Celestial Amén Ya no somos esclavos del pecado Para jamás dominar por el pecado Amén Porque Jesús nos libró del dominio del pecado Y si vamos a recibir todo lo que dice la palabra También tenemos que recibir esto Si recibimos que la prosperidad También tenemos que recibir esto Amén Que si Jesús nos hizo libre de la pobreza Si es verdad Y así corren contra eso Pero porque no corren contra eso también Amén Es igual Lo que quiere decir la palabra es que Aquí en este verso Es que Les voy a repetir El pecado perdió su fuerza en nosotros El pecado existe aquí en el mundo Y todavía tenemos esta carne Que no se sujeta Pero tenemos que sujetarla A través de la nueva naturaleza Como dijo Pablo Que él ponía su carne La ponía en control La sujetaba Amén Entonces nosotros podemos hacer lo mismo Y por eso le hemos Yo no he dado Instrumentos espirituales para hacer eso Tenemos el ayuno Tenemos la meditación de la palabra El estudio de la palabra Más importante es obediencia Porque si usted no obedece ahora Eso coge más fuerza Amén El pecado Entre más usted lo hace Coge más fuerza Así es Y es más difícil de dejarlo Amén Entonces si usted no para ahora No va a parar mañana Porque entre más lo hace Se vuelve más fuerza En su mente En su miembro Coge más fuerza Se fortalece más Por eso la palabra Tenemos que tratar Estricto con nuestro pecado En la vida de nosotros Con cualquier cosa Que los quiera dominar a nosotros Que no sea para hacer la voluntad De Dios Amén Porque si yo digo Mañana tomo control de esto Mañana te da más fuerte Amén Y pasa mañana Y pasa mañana Se vuelve más fuerte Porque uno pecado Dura más En una persona Que otro Porque es el que lo ha Lo ha hecho más Que en su vida El que ama Lo ha ¿Cómo decir? Master Más que otro Lo ha practicado más Lo ha Lo ha Perfeccionado más ¿Te acuerdas? La práctica De hacer maestro Amén Usted es el pecado Que usted más Praticó Que más Más le gustó Que más Lo perfeccionó Es el que más fuerte Para ese Entonces si usted Lo para ahora Mañana Es más difícil Aleluya Gloria al Señor Pero somos libres Amén No podemos estar Deliante Y caos No Porque Porque Tiene alguna debilidad No quiere decir Que usted no es libre La palabra de Dios Dice que usted es libre Amén Que el pecado Tiene que Señorearse en usted Usted no es más clave El pecado Es que estamos En nuestra ignorancia Si antes no habíamos No éramos libres Pero ahora somos libres Amén Aleluya Gloria a Dios Porque Cristo Nos hizo libres Y no solo eso No solo nos hizo libres Y no que nos dio Una nueva naturaleza Para contrarrestar Ese pecado Que nos dominaba Si es Él no nos tiró Ahí a la tierra Ok Los dejo libres Pero los dejo así No No es naturaleza Dice El primero de Pedro Vamos a repetir El versículo 14 El primero de Pedro Capítulo 1 Versículo 14 Como hijos obedientes Quiere aquí Hijo de Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenía Todos sabemos Cuáles son los deseos De nosotros De antes Amén Y uno era más fuerte Que otro Que otro Pecado Que nos gustaba Más que otro Amén 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 Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenía En Estando en vuestra Ignorancia O sea Ahora somos Hijos de Dios Cierto Nueva criatura Entonces Todos tuvimos Pecados Que era amor Dice Como hijos de Dios Es claro Como hijos obedientes No os conforméis A los deseos Que antes tenías O sea No sigas viviendo En los pecados Que antes Tú Praticabas Y te delegitabas No te conformes A eso Eso es de la vida Natural Esa es hora De Pararlo Decirle ¿Quién va a andar? Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Pero no perdamos El tiempo Discutiendo Con Dios Que sí Que no Que no puedo Que no No perdamos El tiempo Son Todas son excusas Todas son excusas Amén Amén ¿Por qué Señor Está hablando De esto? Porque en este momento Que estamos viviendo ¿No se ve la diferencia Entre el creyente Y el no creyente? Amén No voy a decir El creyente El que lo sirve De Dios Y lo que no son Mijo de Dios Porque es una diferencia Dios tiene que creer Pero no creen No te hablando De religiosidad Aquí No te hablando Ni de los que Congrega Que me congrega Que yo me congrega Esta iglesia Que me congrega No quiero escuchar Nada de eso Estoy hablando De los hijos De Dios Amén Digo y de Dios Amén A eso es que estoy hablando A los que ha nacido El nuevo Porque a eso Este señor Está hablando Amén Al espíritu Al hombre Y la mujer Espiritual No está hablando De la carne Porque la carne No se somete A Dios Está hablando De nuestro espíritu Amén Una separación Entre nosotros Y el mundo No está diciendo Que usted tiene que ir a esconderse No Podemos vivir aquí En el medio del mundo Porque tenemos Usted tiene que ir a trabajar Usted tiene que ir a la escuela Usted tiene que ir Donde sea Pero Pero Tiene que haber Una diferencia Entre usted Y los del mundo Y no es una diferencia Falsa Amén Algo genuino Amén No pretendiendo Amén Algo genuino Amén Esto es lo que usted Y nada lo mueve O la mueve Este es mi vida Mi vida No solamente Mi vida cristiana No solo cuando yo A la iglesia Yo he nacido en el medio Soy hijo de mi padre Soy hija de mi padre Y tengo su naturaleza Estoy en el mundo Pero no soy De este mundo Estoy aquí Para vivir Para mi padre celestial Amén Y para su voluntad Eso es lo que está llamando El Señor No les contamos Que yo me congreve Este iglesia Yo me congreve No les contamos en eso No les contamos en religiosidad Amén Que mi iglesia Hace este programa Que mi iglesia No nos escondamos en eso ¿Eres hija o no hijo? ¿Eres hijo? ¿Eres hija? De a ti Que te va a hablar De el Señor Amén Si tú no eres hijo No eres hijo No eres para Ebol a esto La ronda a nosotros Amén Su familia Amén Amén Aleluya Como hijos obedientes No nos conforme a lo que sea Que antes teme esta Estando en vuestra ignorancia Todo lo que hacíamos antes Ni íbamos a hablar de eso Por el cambio No sabemos 10 A un recordicio Creo que ya Harían un cuaderno Colocándolos todos Pero eso no es El objetivo Lo objetivo es que ya No debemos vivir Amén Todas las cosas Ya han pasado Todas han hecho Nuevas Nuevas Amén Amén Segunda de Corintios Capítulo 6 Gloria a Dios Amén Amén No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Amén Eso quiere decir No haga No viva como ellos Eso es lo que estoy diciendo Ok No os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué compañerismo Tiene la justicia con la injusticia? No tiene nada en común la justicia con la injusticia ¿Y qué comunión la luz con las? Tinieblas Usted ha visto que Si esto está Si es tan oscuro el lugar que estamos aquí Y prendemos la luz Hay luz No hay Usted no ve que hay oscuridad Hay luz No Hay luz completamente Amén Entonces esa es la diferencia que el Señor quiere ver Que así estemos nosotros en el mundo La luz se puede ver en nosotros Amén Ahí no puede haber Mingos No puede haber Mistures No puede haber Como es Una revoltura Ahí No puede haber una revoltura Porque antes ¿Cómo vamos a ayudar a salvar el mundo? ¿Qué sal? Usted no usamos sal El material dice que se llama sal ¿Qué hace la sal? La sal antes la usaban Ahorita no La sal cura, ¿cierto? La sal preserva Hace lo usaban antes Antes cuando no tenían neveras En las cuales Usaban la sal Para preservar las comidas Los alimentos Las carnes Los pescados Y eso no son Por eso Y como en ese tiempo Se hacía esas cosas Por eso Nuestro Señor Usó esa palabra Usó esa analogía Ustedes son la sal De la tierra Amén Amén Para purificar Nosotros somos la sal Amén Levamos, purificamos Amén Preservamos ¿Sí? Por eso el Señor Quiere esa separación De nosotros Para poder ser sal Para poder ser luz Como dice en Mateo 5 Amén Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay Si hay contaminación Nosotros no podemos ser sal No podemos ser luz Amén Muchos dicen Oh si el Señor Los usa Que no sean perfectos Si el Señor Los usa Pero esa no es Su voluntad Amén Y no estamos hablando De perfección Estamos hablando De obediencia a Dios Porque cada uno Puede ver la perfección Como quiere Amén Pero la obediencia A Dios solo es una Amén Somos o no somos Estamos en Según Según De porintio Capítulo 6 No os comunáis En yugo De su hueá Con los incrédulos Porque Que compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia Y que comunión La luz Con las tinieblas No hay ninguna Comunión Y que concorde a Cristo Con Belial Que tiene que ver Cristo con Belial ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo Estaba con sus discípulos Y yo Levantenme La muerte de aquí Porque el principio De este mundo Viene Y no tiene nada En mí O sea que Jesús está diciendo No tenemos nada En común Entre el diablo Y yo Amén No hay nada En común Vamos De aquí Aleluya No hay nada En común Amén Que concorde a Cristo Con Belial Y que hermano Pues no le importa Lo que hizo ayer Hoy es un nuevo día Amén Todo es condenación Pida perdón Y se acabó todo No importa si Si los otros se acuerdan Lo que usted hizo ayer Se no interesa Lo que Dios Ha hecho Cuando usted pide perdón Todo es perdonado Amén Y Dios no le recuerda más Así es Yo tampoco le recuerde más Hoy es un nuevo día Amén Reciba Y que concorde a Cristo Con Belial Que parte el creyente Con el incrédulo ¿Si ven? Que parte tiene el creyente Con el incrédulo ¿Está la palabra de Dios? ¿Estamos de acuerdo Que esté la palabra de Dios? Amén ¿Qué parte tiene el incrédulo El creyente Haciendo cosas Que los incrédulos lo hacen? Está hablando de cosas Que es contrario A la voluntad de Dios Estoy hablando de eso No estoy yendo de trabajo Porque trabajo Tenemos que trabajar En el mundo Y aquí en el mundo Porque aquí en el mundo Estamos Amén No está hablando de eso Está hablando ¿Por qué usted tiene que participar En las cosas Que ellos hacen Que no agrada a Dios? Amén De eso que está hablando ¿Por qué participa? ¿Eso agrada a Dios? ¿No? Ok Si me ama O desea mi palabra Amén Los que me aman O desea mi palabra Amén Nos tenemos que poner Acuerdos con Dios Por eso les decía Al principio De que yo ahora Aprecio más Un día Que si no me da Que antes Porque no tiene El conocimiento Aprecio más Cada día Más que antes Amén Versículo 16 Estamos en 2 Corintios Capítulo 6 Versículo 16 16 Amén Amén Y que Y que acuerdo Entre el templo De Dios Y los ídolos Que hay acuerdo Porque vosotros Sois el templo Del Dios viviente Amén Si nosotros Somos el templo De Dios Ahora Amén Antes era un edificio En el Dios De Tamento Ahora somos nosotros Si es por eso Por eso Es nuestra vida Amén Es nuestra vida Pero dice En todos los que hagamos Porque ahora Es nuestra vida Dios mora en nosotros Padre y Dios Espíritu Santo Mora en nosotros Amén Sabemos que Dios Está del cielo Si pero Él también Mora en nosotros Amén Sabemos que Dios Está del cielo Por esto Y Él mora en nosotros Amén El Espíritu Santo Dios mora en nosotros Nosotros somos Somos el templo de Dios Donde nosotros Vamos a Dios Amén Porque Él dice Que Él mora en nosotros Nosotros somos Sus casas Somos sus templos Somos su morada Somos sus tabernáculos Por eso es nuestra vida Amén Oh voy para el templo de Dios Para el edificio Ustedes ya es el templo Si Entonces se olvidan Que es la vida de ellos Porque yo Ya en la mente No más Oh voy para el templo de Dios Cuando ya no me Para el templo de Dios Que bien Entonces se olvidan Que es la vida de ellos Mientras están En el templo Que le llaman ellos Son muy santos Hay por uno Por otro Que ya 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 Ni les interesa Hay unos que ya Ni les interesa Porque dentro de la iglesia Hacen inmundicia Y todas esas cosas Y hacen cosas Que no deben hacer Pero los que todavía No han llegado hasta allá Voy para el templo ¿Cierto? Y entonces creen Que nomás la santidad Es allá Que nomás la venencia De Dios Cuando están allá Nomás sienten a Dios Cuando están allá Y cuando salen Se olvidan Que ellos son El templo de Dios Que es la vida De ellos Que Dios necesita Amén Es mi vida Es mi vida Yo me amo así Aleluya Y que de acuerdo Y que acuerdo Entre el templo De Dios Y los ídolos Porque vosotros Soy el templo Del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Amén Habitaré Por lo cual Salí del medio De ellos ¿De qué? Del mundo Apartados Dice el Señor Y no toques Lo inmundo Y yo Os recibiré Y seré para vosotros Por Padre Y vosotros Me serán Y ellos E hija Dice el Señor Todopoderoso ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Él subo a la cruz Y los que recibieron Azul en su corazón Vinieron a ser Templo De Dios Y todos los que lo reciben De aquí en adelante Esos vienen a ser El templo De Dios Vienen a ser Hijo E hija De Dios Y a todos los que reciben A Cristo El Señor Dice Sepárate Del mundo Amén Apartados Del mundo Aleluya No irnos a escondernos En el monte No Amén Aquí entre medio Del mundo Viviendo como Hijo de Dios Viviendo como Templo de Dios Aquí Porque aquí es que Nos necesita el Señor Aquí en el medio De este mundo Para traer su luz En el medio De este mundo Aleluya Amén Él no nos llamó A escondernos Él no nos llamó A nosotros a alumbrar Una luz no se mete A la cama Amén Ni nos tapa Ni nos tapa Con una canasta Sino que se pone En el medio En la mesa Para que alumbre Toda la casa Amén Gloria a Dios Ustedes si no son Y los mandan a un lugar Por lo menos En su sitio de trabajo Y haya oscuridad Usted la luz Amén Amén Así es No esconda Amén Ponga salud En la mesa Amén Y no es de estar Como ahí todo Grosero Porque eso no es luz Es viviendo Amén Que las personas Puedan verlo Sin abrir la boca Y ver La vida de personas Diferente Ustedes van a preguntar Pero es diferente Y si no pregunta Pues lo odiarán Pero eso no importa Eso es parte Amén Eso es parte Amén Que los persigan Y que los persigan Eso es parte de eso No se ponga a llorar Por eso Amén Siga siendo luz Amén Alumbra donde teñó Y te puso Así es Si Aleluya Dice Salí de medio De hoy Apartado Dice Señor Los toques Los inmundos Y yo Recibiré Y seré Para vosotros Por padres Y vosotros Me seré Hijo E hijas Dice Señor Todopoderoso Mire Pedro Escribió Estupirado Por el Espíritu Santo Por el Espíritu De nuestro Padre Celestial No estaba hablando No estaba dando Su propia opinión No estaba hablando De su propia mente Esto es inspirado Por Dios Amén Así es Pero ellos no De mi opinión Tampoco Capítulo 7 Esto es el ciclo 1 Estamos en 2 de Corintio Capítulo 6 Aleluya Amén Y mire que todos Están de acuerdo Los palos Todos de acuerdo Que tenemos que estar separados Los caminos de santidad Todos están de acuerdo No es como ahora Que un amigo dice una cosa Y usted dice Que nada hermano Es que estamos viviendo En otros tiempos No Dios es el mismo Ayer Oh Y siempre Aleluya Cielo y tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Amén No voy a dar mi opinión Porque a mí no me han llamado A la opinión Amén Si no es así La palabra de Dios Amén Pero está la palabra de Dios Así es lo que se me está diciendo Amén El capítulo 7 El ciclo 1 Según de Corintios Capítulo 7 Dice Miren lo que dice Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas ¿Cuál fue la promesa? De que somos hijos E hijas Si lo apartamos Somos hijos E hijas Así que amados Pues que tenemos Tales promesas Ya decimos la promesa ¿Cuál es la promesa? Que somos sus hijos Y hijos Y que él morará en nosotros Y que somos su templo ¿Cierto? Ok Esa es la promesa Así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos ¿Quién se tiene que limpiar? Nosotros Porque ella lo hizo ¿Cierto? Amén Entonces nosotros Seguimos limpiando Nuestro caminar diario ¿Cierto? Limpiémonos De toda contaminación De carne Miren no es de espíritu Contaminación Pero yo hablo de espíritu Porque el espíritu Tiene que estar En unión con Dios Cuando habla de carne No habla de espíritu Hablando de los pecados internos Que no lo hacemos De pronto no lo hacemos Pero en la mente Estamos maquinando Y inventando Y directándonos Con la mente De pronto con la carne No lo hacemos Físicamente no lo hacemos Pero en la mente Contamina el espíritu Y lo que está dentro Contamina el espíritu Así Y así que amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad Y el temor de Dios ¿Está claro? Amén Limpiémonos Perfeccionando Si perfeccionando Quiere decir Que cada día Tenemos que caminar En esa audiencia Amén Más y más Perfeccionamos Y la práctica Que hace el maestro ¿Sí? Y lo está hablando De carne y espíritu En el viejo testamento Todo era Algo natural Decía El que adultera Es pecado Tenía su castigo Pero ahora si tú piensas ¿Sí? Ahora En la gracia En el viejo testamento Hasta el pensarlo Ya es pecado Amén Amén Si de antes No tenemos excusa En el viejo testamento Era si hacía En el viejo testamento Era si alguien mataba O era un asesino Ahora si Odia Si piensa Ojalá se muriera Era un asesino Así tenemos que comer Amén Para nosotros Amén Para los que dicen Ahora estamos bajo La gracia Los que usan eso Como excusa Para seguir En lo viejo No hay excusa En la palabra de Dios En ningún lado Porque la palabra También avísame Esta es la verdadera Gracia Que nos partemos Toda ahí Niquidad Esa es la verdadera Gracia Amén Amén Ustedes no tenemos Excusa La palabra de Dios No nos deja excusa ¿Sabe cuál es? Lo único que nos deja La palabra de Dios Arrepentimiento Amén Pero excusa No te a Aleluya Gloria a Dios Aleluya Entonces ¿A quién vamos A escuchar? A Dios A los mentirosos Vamos a querer Su palabra A los puenteros Su palabra Aleluya Gloria a Dios Aleluya Tenemos que consagrar Nuestras vidas A Dios Amén Vivir una vida De santidad En el temor Del Señor Amén Esta mañana Hablaba con mi esposa De De que el problema Es de que Hay personas Que ya no Hablan de los creyentes Los hijos de Dios Que ya no tienen temor A Dios No existe El temor de Dios Es reverencia No existe Cuando la doctora Plica Que lo diseñó Hace tiempo Me acuerdo Cuando Que El 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 compás Espiritual De muchos Se había quebrado Es lo que sucede Se les quebró El compás Ya no sabe Para donde Perdieron el norte Que seguirá Cristo Muchos compás Ya se les quebró Ustedes no saben Para donde vamos Perdieron La brújula La brújula Se les preventó Se les quebró Se les rompió Como escuchamos En el mundo Que la persona Dicen Ya no tienen Esas personas Tienen Un Moral Compa Esas personas Que no tienen Moral Compa Hacen Lo que le vienen Gana No me importa Lo que tienen No tienen Una brújula Moral Hacen Lo que le Ganen Para Ayver Todo lo que Les vienen Gana Bueno Toma la carne La carne Y la dejamos Y hace lo que Le hagan Porque esto Para la carne Es bueno Amén Todo Si se siente bien La carne lo quiere Y lo hace Si se siente bueno Hay que hacerlo Así es la carne Gloria a Dios Vamos a Primera Tesalonicense Nuestra Nuestra Última cita Primera Tesalonicense Capítulo 4 Amén Primera Tesalonicense Capítulo 4 Tenemos que Nosotros Nuestro Cristianismo Tenemos que Revisitarlo Con vista De la palabra De Dios Amén No de opiniones De hombres Amén Que le han Impedido El crecer De muchos Creyentes Estoy hablando De los maestros De los predicadores Estoy hablando De los que Como se quiera llamar Pero los que Predican la palabra Se enseñan Porque han puesto Mucha opinión En lo que es La palabra De Dios Y han Y han Paralizado El crecimiento De los hermanos Y hermanas Primera Tesalonicense Capítulo 4 Amén Versículo 2 Vamos a leer De versículo 2 Amén Amén Empecemos en el 1 Amén Amén Dice la palabra De Dios Por los demás Hermanos Os rogamos Y exhortamos En el Señor Jesús Que de la manera Que aprendiste De nosotros Como os conviene Conducir Y agradar A Dios ¿Ve? Aquí él le dijo Que agradar A Dios No está diciendo Que lo siguiera A A Dios Amén Abundéz Más Y más O sea Que crezca Más Y más En la obediencia A Dios ¿Cierto? Vamos a repetirle Ese verso Primera Tesalonicense Capítulo 4 Versículo 1 Amén Por los demás Hermanos Os rogamos Y os exhortamos En el Señor Jesús Que de la manera Que aprendiste De nosotros Como os conviene Conduciros Y agradar A Dios Hacía un Dez Más Y más O sea Que ellos Le dieron Ejemplo De cómo Agradar A Dios Amén Amén Versículo 2 Porque ya sabéis Que instrucciones Os dimos Por el Señor Jesús Las instrucciones Que le dieron Venían del Señor No fueron Sus opiniones Amén Amén Versículo 3 Pues la voluntad De Dios Es vuestra Santificación ¿Cuál es la voluntad De Dios Vuestra santificación Que os apartéis De fornicación Y ahí habla De algo específico Fornicación O sea que Había problemas Ahí En esa iglesia Amén Y el problema Era específico Fornicación O sea que Te había venido Un hermano Que te habían dado En el cuento Y se apartes ¿Quién venía? ¿Quién lo iba a apartar? Dios No Esa persona Tenía que apartarse O sea Apartarse Tenía que arrepentirse Y dejarlo Amén Que cada uno De vosotros Sepa tener Su propia esposa En santidad Y honor O sea que Habían por ahí Muchos cuentos Iban Se iban Con la canela De su esposa Sí Y eso sucede Y eso sucede Amén Mucha congregación Le dice Usted también Está bien Fornicación Todas esas cosas Y usted está bien Y si le dicen algo Pues guiando usted El amor hermano Eso es amor Si te alguien Llama la atención Si te alguien Te lleva la palabra De Dios Amén Aleluya Que cada uno De vosotros Va a tener Su propia esposa En santidad Y honor Su propia esposa O sea No anden mirando La ajena Amén Y de apuntos No solo estaban mirando No que había dado Se fueron a los hechos A su dios Porse en la iglesia Así Dicen No es que El señor Me mostró Que esto era Que era mi verdadera esposa ¿Usted va a querer Que hueque Señor Que le hablo Mentirosos Versículo 5 Dice No en pasión De escupiscencia O sea Son malos deseos Escupiscencia Es malos deseos Amén Dice Como los gentiles Que no conocen El Dios No ando Hermano Humana Ustedes son Cristianos Ustedes son Mio de Dios No anden Como los gentiles Ellos no conocen A Dios Por eso Yo vivo Igualito Como la iglesia Está viviendo Igual que los gentiles Amén Versículo 6 Que ningún agrave Ni engañe Nada a su hermano Porque el señor El vengador De todo Esto Como ya hemos dicho Y testificado O sea Que también había No solo Con una extranjera No con las hermanas Le daban a la esposa De la hermana Cacería El hermano En Cristo Y el re De ese cáncer De esos chismes Oh Que tal un lado Con la hermana Tal Y ya tiene su esposo O la hermana Tal Con el esposo De ese cáncer Ese es Pablo Como los gentiles El compás moral Está quebrado Roto La brújula Aleluya Versículo 7 Versículo 7 Y mire En el versículo 7 Como ya hemos dicho Y testificado O sea Que esto ya Lo han repetido Varias veces Pero no dejaba Como dicen por ahí Dios no ama así Otro Estamos bajo la gracia Pablo no voy a pedir No porque estamos A la gracia Tenemos que pecar De ninguna manera Amén Y para la primera manera Versículo 6 Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Mire Pues no No nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a Santificación O sea Apartarnos De que De la inmundicia Amén Porque eso Lo que se llama Sanidad Apartado Amén Y miren lo que dice En el versículo 8 Mírenlo Léanlo Escúchenlo Entonces Para 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 acentuar Lo que le estaba diciendo Digo Así Que el que desecha esto El que dice Oye no va a escuchar eso El que dice Eso no es de Dios Como dice por ahí Eso no es de Dios Dios no habla así Dice Así Que el que desecha esto No desecha a hombre Sino a Dios Que también nos dio Su Espíritu Santo Entonces cuando uno No recibe la palabra No está desechando Al hombre que está Predicando Enseñando la palabra Sino que está Recesando a Dios Está diciendo Dios Yo no quiero recibir Tu mandamiento Dios yo no quiero recibir Tu consejo Dios yo no quiero recibir Tu dirección Pero como no quieran Decirlo a Dios Le dicen Ah yo no quiero Escuchar eso de ti Tú no lo dijiste Con amor Pero eso están Diciendo Pero Dios lo toma Tú estás hablando Contra mí Porque Dios Si es el Dios Que mandó a hacer Hombre a esa mujer A predicarlo O al señarlo Si están haciendo Claro Entonces eso es lo que Está diciendo Aquí el apóstol Ustedes no están Desechando a hombre Sino a Dios Si ustedes no reciben esto No me están desechando A mí No están desechando A los hermanos Están desechando a Dios Están diciéndole a Dios Yo no que no queremos Tus consejos No queremos a ti Para nada No te queremos A ti en nuestras vidas Si los queremos Congregar y hacer Nuestras propias cuentas Pero no te queremos A ti en medio de nosotros Con tus direcciones Y tu guía No vengas a hablar De santidad aquí Dios Eso me está diciendo Y a usted le sale El apóstol Ustedes no están Desechando a hombre Sino a Dios Dice que también Dios su Espíritu Santo No nos dio la palabra Que nosotros somos El templo de Dios Amén Y que el Espíritu de Dios Muele a nosotros ¿Cómo se llama el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo Amén Amén Y si el Espíritu Santo Quiere un templo Santo Amén 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 Si es como nosotros Hemos torcido Toda la palabra de Dios Y lo hemos apartado Y creemos que no estamos Haciendo lo contrario Pero lo que estamos Haciendo lo contrario Es desobediencia El pecado es desobediencia a Dios Amén Simple Para que no vamos más allá En cosas y otras cosas Que estén pecados No Pecado es desobediencia Porque si Dios me dice a mí Hace esto Si yo no hubiera ido Para Colombia Estaría en pecado Porque la mía Es desobediencia a Dios Amén Eso era pecado Porque ya me ha dicho Tiene que ir Ya Y si me hubiera quedado Allí a condominio Que me volviera También era pecado Así estuviera predicando Y la gente Y de pronto Me estaría yendo bien Según los hombres Estaría en pecado Amén Aunque los hombres No sabían que estaba en pecado Estaría en pecado Porque si yo me había dicho Es tiempo que te uno El pecado El pecado no es El problema El pecado es Que es Estamos en contra de Dios Porque él ha dicho algo Él ha establecido algo Y no lo vamos a hacer No Eso es el pecado Amén Por ahora Davidio Cuando él peco Dios pequé contra ti Contra el cielo Si Porque cuando otro pecado Primeramente lo hacemos Contra Dios Porque es una desobediencia Contra Dios Contra algo Que él ya está establecido Así que tenemos que ver El pecado No como Solo un Ay fallé No Eso decía Dios Y cuando lo miremos De esa manera Empezar a ver el cambio En nuestra vida Amén No lo miremos A que caí Y la gente se dio cuenta Y dicen No 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 Tenga yo Pero es contra Dios Amén Él es que nos llamaba a santidad No los hombres Y somos hijos de él A él es que tenemos que obedecer Lo que dice él Y esta es su palabra Amén Por eso dice Digo el apóstol El apóstol aquí Si Así es que el que desecha esto Que es lo que La dirección Es que le dé No desecha a hombre Sino a Dios Que también Nos dio su Espíritu Santo A Dios Amén Es a Dios Que le dedicando Nosotros caminamos Desobediencia Es contra Dios No es contra los hombres Amén A veces respondemos De los hombres Y queremos que el hombre No ha vuelto Pero es contra Dios Que estamos desobedientes Así Es contra Dios Cuando desechan La palabra Es contra Dios No es contra el hombre Amén Cuando decimos no A lo que Dios Dice sí Es contra Dios O cuando decimos sí A lo que Dios dice no Es contra Dios Amén Cuando llamamos A lo mal Lo bueno Es contra Dios Y a lo bueno Lo mal Es contra Dios Amén Pero no lo vemos De esa manera ¿Cierto? Y como no vemos De esa manera Por eso no lo practicamos Vemos La desobediencia Como una falla Ay fallé Y así Pero a veces Nos la tomamos en serio No es contra Dios Si Y Dios Perdona Pero tenemos que venir a Él Amén No ya No somos perfectos Así Con gran casualidad No importa Un puerto religioso A ver para la iglesia Es lo mismo Está bien que vaya Pero ¿Para qué va? Porque la palabra Dice que tenemos que Congregar Amén Y esa es parte De la obediencia Amén Pero ¿Para qué va? Que lo entretengan O a escuchar Porque la iglesia Es para venir A recibir instrucciones Para después nosotros Ir allá afuera Y caminar En lo que recibimos Amén Amén Porque aquí Nosotros somos hermanos Aquí La luz Tenemos que crear Allá afuera Amén Aquí 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 Nos podemos engañar Nosotros mismos Pero es allá Que tenemos que llevarnos Para que no es que Nosotros somos Íos de nuestro Padre Celestial Amén Amén Queremos avivamiento En la iglesia Queremos avivamiento ¿Cierto? No tienen nada Porque si quisiera Obedecía Amén No más hablabría O el que quiere El avivamiento Quiere para glorificarse A ella Me da la palabra A Dios Recuerda que Dios Te ha dado Su Espíritu Santo Su nueva naturaleza Su poder Está en ti Amén 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 Gloria a Dios Y recuerden De quienes somos hijos Amén Y quien nos ha pedido De nuestro Padre Celestial Lo ha llamado a qué A la santidad Amén Amén Gloria a Dios